Los cinco candidatos a la alcaldía más opcionados fueron los invitados al debate final La Decisión, una última oportunidad de exponer sus propuestas ante la ciudadanía. Dos de ellos brillaron por su ausencia, sin embargo, con éxito se llevó a cabo la actividad con los tres candidatos que sí le cumplieron la cita a los barranqueños. Los candidatos Jaime Peña y Gustavo de la Osa y la candidata Claudia Andrade tuvieron la oportunidad de debatir ideas y plantear sus propuestas relacionadas con los temas de finanzas públicas, educación, rural y dilemas éticos. Asimismo, respondieron preguntas realizadas por la comunidad. Minutos antes de iniciar el debate final, el candidato Jonathan Vázquez declinó la invitación, manifestando que tenía que asistir a otra actividad relacionada con su campaña. Por su parte, el candidato Elkin Bueno declinó la invitación en medio del debate, manifestando que debido al trabajo que ha venido realizando los últimos días con su campaña, ha presentado problemas de salud. En el transcurso del debate hubo momentos de tensión entre los tres candidatos asistentes, sin embargo, todo en el marco del respeto y en torno a los cuatro ejes temáticos. Si usted no tuvo la oportunidad de ver el debate final, lo puede hacer a través de la página de Facebook de Enlace Televisión.